Hoy, no lo aceptan por ser pobre. Él no es igual que nosotros, un muerto de hambre. Le harán la vida imposible. Ya logré que suspendieran al caletinero ese. Evaristo solo busca superarse. Sabes que no he esforzado mucho para poder estudiar. Acaba aquí en su santo, hoy a las 4 de la tarde, por Gamavisión, el canal de las novelas.